Es el Panamix Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Se tiene amor y esperanza cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Al prójimo que Dios te puso allí Ese veneno que me da tu boca Es una fuerza que late conmigo Por eso mira como yo te sigo Por la manera con que me provocas Mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me provocas Mentirosa Mentirosa Me gustaría que no hiciera falta Y ver mi alma convertida en roca Pero la imagen de tu risa loca Como una suave tentación me asalta Mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me provocas Mentirosa 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 Sabe fingir Sabe mentir Sabe ocultar su realidad Y a su manera Y a su manera se las arregla Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Y a su manera se las arregla Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Ese veneno que me da tu boca Es una fuerza que late conmigo Por eso mira como yo te sigo Por la manera con que me provocas Mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me provocas Mentirosa 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 Es el Panamix 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 Bailemos otra vez Espangre en el reloj Amor Estan tocando nuestra última canción Que suban esa música Que bajen esa luz Que todo lo que sientas será tú y solo tú Bailemos otra vez en el medio del rumor Igual que aquella noche que encontrarán el amor Que no caiga una lágrima, que no suene una voz Que todo lo que sientas será yo y solo yo Luego de repente al final, amor No diremos nada, ni siquiera un adiós Yo te miraré, tú me mirarás Y entonces que se acaba el mundo, pero ahora amor Bailemos otra vez Que paren el reloj, que suban esa música Que van en esa luz, que quiero bailar contigo Baby negra de la vida, que quiero estar junto a ti Revene a tu cintura, bailando contigo Seré feliz para el reloj, que suban esa música Que van en esa luz, que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Es el Panamix Panamix Abra un paso Caballero ábreme paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abran paso Cosa buena, abrame paso mamá Que yo vengo bien caliente Cosa está bárbara a mi lado Con un toco y con su espada Para aliviarle de todo mal Abran paso Ahora que ahora pruebe paso mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo jefa buena Mira yo traigo a esta mesa Yo traigo a mejorana Traigo a más aguapo Y rompeza la cueva Ahora yo vengo arrollando Y por eso ya me me paso mamá Abran paso Abran paso Yo vengo con un toco a cada lado Oye yo vengo bien preparado Abran paso Abran paso Yo traigo la tienda de potencia camarado Oye la tienda de potencia camarado Abran paso Abran paso Ay miren que aquí a donde quieras Todo el mundo me hace caso mamá Y mira como dice Y ahora me paso Que aquí vengo yo A la 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 Ahí va Ahí va Oye la tienda de potencia camarado Y en tu mirada ya estaba llamándome Cuéntame el camino que yo voy Tú, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy a armar el plan Solo con esa luz acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos no pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar de a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un malo grito Quiero que baila tu pelo, quiero ser tu ritmo Enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus hogares femeninos Hasta provocar tus gritos Pasito, pasito, pasito Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero mi corazón no lo puede desatar Explícale bien, vamos Yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor, quedo besándote Si yo no me quiero enamorar Explícale bien, cuarta en silencio mis besos Cuarta en silencio mis besos Despídete sin voltear Eso Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Oye, yo no sé mi amor, quedo buscándote Yo no sé, yo no sé Mira Si te gano pierdo libertad Oye Yo no sé mi amor, quedo besándote De veras que no sé Si yo no me quiero enamorar Con la verdad nuevamente que ya choco Me pasa por andar así a lo loco Me fumo y le meto toco Pero por más que quiero, tu corazón lo toco Y le pido que me enamoramos nuevamente Que te saques de mi vida lentamente Pero creo que no escuchas Nadie te escucha Ya nada puede detenerme Yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor, quedo besándote Si yo no me quiero enamorar Tienes la magia para hacerme sonrojar Y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mi sentido Sin duda alguna Dios nos quiere ver humilde A toda la vida A toda la vida A curarnos heridas A darnos las manos Si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos Juntos estaremos Juntos estaremos No nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti Y cuándo menos lo esperes Y cuándo menos lo esperes Baby Dame la oportunidad Mujer Más quiere ver unidos a toda la vida Curarnos heridas, hagarnos las manos Si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos, nos estaremos O nos separamos Cuando también te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Hoy nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie No es justo me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy y siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo Ayer sufriendo Que en esta relación no soy yo la que mando No pares, bolas, te hacen mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como lo consigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya toque, sí Yo soy una autista Con mi cuerpo negovista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Nadie, eh, 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 nadie Nadie, eh, 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 nadie Como negovista Te eres puro, puro chantaje Ay, mamá Lo que no quiero es que me formen fuego Porque yo soy así Tú me conoces bien, bien Yo soy tremendo loco Me gusta la candelera Eh, 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 me gusta la bandolera Eh, 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 me gusta la bandolera Porque tú dices que me hago el duro Cuando te veo siempre te saludo Quizá tú piensas que yo vivo orgullo Es que estoy en lo mío, y en lo tuyo Sé que quedaron cosas por decir Eres la misma que ya conocí Pero me pregunto qué será de ti Si tú eres fanática a mí Me gusta la candelera Me gusta la bandolera Ahí estoy suyo en la cadera, nena Me gusta la bandolera Sé que estás buscando la manera Que llegue el día que te quieras Y sin poder disimular Eso lo tienes que aceptar No soy el hombre que no esperas Creyéndose en mi compañera Y no te vas a confundir Ey yo, ey yo, ey yo No lo pensaste, entiende que te equivocaste Comprende que mal, no piste que fallaste Tú quieres complicarte, tienes que relajarte O será que tienes miedo en amarte No sé lo que pensas, pensas Deja la locura, cura, ni aquí sufrierte No te imaginaste, se te olvidaron de esa parte Yo solo quiero aconsejarte Me gusta la candelera Me gusta la bandolera Me gusta la candelera Me gusta la bandolera Es el panamí Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Bombo Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Bombo Porque no esperaba una enfermedad A los diez años mamá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiara ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Bombo Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará Bombo También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero ¿cuándo será? Es el panamix 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 Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Esa jeva que aquí viene Que le gusta el vacilón Se pasa de baile en baile Guarachando en el salón Y cuando menos te lo piensas Se acerca y te dice Papito dame el jamón Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Ten cuidado con esa chica Que como esa hay un montón Que la invitas a comer Una sopa de pichón Cuando llega al sitio Se acerca y te dice Papito Dame jamón Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Dale jamón 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 Es el Panamix 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 Regálame Aunque sea una noche Una nada más Te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Seré nuestra joven mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Seré nuestra joven mujer Y yo quiero ser el dueño de tu piel Si te acomoda, lo único que quieres va a tirar La noche me dirá dónde vamos a llegar Si toques lo suave, tranquila Disfruta lo que tiene la vida Si eres reggaetón, conmigo puedes cambiar Dame la mano, dale y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir mi vida Si tú me tienes loco o envuelto Por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu vuelo Venga a mí, disfruta del momento Regálame, regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer No, 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 no Yo quiero ser el dueño de tu piel Te quiero más y te olvido menos Apenas te fuiste y estoy deshecho Mi cielo se nubla cuando no te tengo Esta adversidad se siente en mi alcoba Y tú, tienes la curita de mi herida De ti estoy sangrando Esta situación se pone muy grave Mi corazoncito está vulnerable Y a mí ya no me importa Quién era el culpable Extraño tu cuerpo Aunque ya no es mío Desde tu partida Aquí hay un vacío Y en este verano Sin el calor de tus besos Siento frío Tú te llevaste Hasta el perrito de la casa Que dormir conmigo Yo no tengo vida Segura empacaste junto a las maletas Sin una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco No encuentro salida Y tú, tienes la curita de mi herida De ti estoy sangrando Padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aún sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Qué demable quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma Así busca consuelo en mí Qué demable en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, amor, estar así Repudiarte en un mundo de amor Inventado por ti Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Qué demable en soñar Qué demable en reír Qué demable en ser joven y vivir Qué demable en amar Qué demable en sentir Qué demable en cantar solo por ti Qué demable en quererte como yo a ti te quiero Qué demable en ser joven, en cantar y en vivir Amor Amor